El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha concluido hoy su visita oficial en Israel y territorios palestinos como parte de una visita más amplia por todo Oriente Medio que le llevará los próximos días en Arabia Saudí. Como parte de su estancia de tres días, se reunió con las principales autoridades israelíes que le recibieron con todos los honores, entre otras cuestiones, trataron una mayor inclusión de Israel en Oriente Medio, así como la articulación de un frente común ante el programa nuclear iraní. Por otro lado, hoy se reunió también con el presidente palestino, Mahmoud Hamas, al que le expresó de nuevo su voluntad y su intención de participar e intentar articular vías para la creación de un estado palestino y la solución de dos estados, aunque remarcó también que no cree que haya un terreno fértil para ello. Informo desde Jerusalén, Joan Mas para la Agencia EFE.